No interrumpí, no interrumpí, hablo como quiero, diputado Negri, hablo como quiero, déjeme terminar la idea, hablo como quiero, y digo lo que quiero. Diputada Banfi, diputado Negri, dejen continuar en el uso de la palabra sin interrupción, como garantizamos el uso de la palabra a todos. Te dicen cómo tenés que hablar, te dicen cómo tenés que pensar, te dicen lo que tenés que decirle. Estoy siguiendo atentamente la comisión, estuve respetando a todos y a todas. Diputada Silei, le concede una interrupción al diputado Negri, diputado Negri, diputado Negri, diputado Negri, diputado Negri, diputado Negri, ¿puede aclarar lo que está vociferando y no deja continuar a la diputada Silei? No, disculpe, Presidenta, no, 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 no le concedo la interrupción por Machirulo. Gracias.